...especialista en coches, elija al animal, dice, este sí que lo puedo domar, sí que puedo con él hacer ejemplos como lo que estamos viendo... ...todavía cuando pones ahí un remolque y ves la intención que tienen de subir, sin embargo hoy para venir no quiso venir... ...hoy no quería venir a la serie... ...con carácter, 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 carácter... ...vale, vale, Paulino, son cómodas personas, depende del carácter de cada macho... ...sí, sí, sí, cuando llegan a tener una edad ya ves cómo reaccionan, ya ves si es un animal más bruto, menos, te escuchas... ...y vamos... ...oye, pero lo que yo he complicado, José Manuel, también, es el tema de los machos, porque vemos que cuando hay una hembra como vea, uno pierde el norte, ¿eh? Claro, eso son las cosas que no puedes calcular, ¿no? No puedes con eso. ...no puedes calcular, nosotros podemos entrenarla, podemos hacer todas estas cosas, pero llegas aquí a la televisión, se enamora y eso no lo puedes... ...como los futbolistas, es que ya está en el tío y es que no lo puedes evitar, tú, que haces todo por ello... ...pues estábamos diciendo, creo que Julián lo va a hacer en un minuto o menos... ...vamos, Julián, venga Julián, Julián, ya va para el remolque, pero bueno, esto no lo estabais viendo, pero Julián ya está agendiendo tras el remolque... ...mira, mira, 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 hay que pegar ahí los huevos para que pase para el remolque... ...eso tiene una frase, le está tocando... Oye, pero no quiere entrar, ¿eh? Ahí está, se hace de rogar... ...bueno, es Julián, como decimos, nos está dando, bueno, muchos momentos divertidos, sin duda... ...sabemos que van a competir, tanto Julián como Bea, con los gallegos, con el porco celta... ...no hay fecha todavía... ...creemos que va a ser en el... ...creemos que sea en alguno de los ayuntamientos fronterizos con Galicia... ...todavía no sabemos, creemos que va a ser en Asturias, porque nosotros fuimos los que empezamos y nos corresponde un poco el honor ese... ...por el último empujón, ya estamos dentro... ...Astur gallego, ¿no? Y luego, bueno, veremos a ver, la verdad es que yo cuando he visto los vídeos de los gallegos me queda un poco así... ...son muy buenos, mucho nivel, mucho nivel, mucho nivel... Va a haber una competición importante ese día... Atención, que tenemos tiempo ya... ¿Esto entró o sigue corriendo el coro? En cuanto pone las cuatro patas está, ya está, ya está, ya está, sí... Sería, sería tensión... Claramente ganó Julián... A ver, ¿cuándo he hecho Bea? Vamos a decir, a recordar... Patry, por favor, se me da los tiempos, nuestra coordinadora... Vamos a ver, eh... Cuida que está muy reñido, Paulino, estoy nerviosa yo y todo... Yo creo que ganó Julián el Gotsu por goleada, yo creo que sí... A ver, vamos a... Julián ha hecho... ...2'44", y Bea había hecho... ...2'49", pero bueno... ¡Enhorabuena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no!